Silvana Aria supo desde muy niña que iba a dedicarse al arte. Me gustaba dibujar y diseñar ropa para mis Barbies. Me gradué de diseño de moda y administración de empresas porque sabía que en algún momento iba a tener mi propia línea o marca. Lo de la actuación se dio por casualidad y me ha abierto muchas puertas, pero siempre necesito otras maneras de expresarme creativamente, contaba la intérprete peruana en 2017 en una entrevista con People en Español. Precisamente, ese año la actriz de exitosos melodramas como Gata Salvaje, Perro Amor, Grachi y En Otra Piel, entre otros, se dejó ver por última vez en una telenovela. Fue en la fan, producción de Telemundo que protagonizó Angélica Vale junto al actor colombiano Juan Pablo Espinosa y en la que interpretó a Bárbara, una muchacha millonaria que por cuestiones de la vida se queda completamente sola y en la ruina. Desde entonces, Aria se ha mantenido alejada del género televisivo que la llevó a conquistar los corazones de millones de televidentes alrededor del mundo. Un lustro después, que es de la vida de la actriz. Silvana, quien cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram, reside en Los Ángeles, donde continúa ligada al mundo de la interpretación, ahora desde una faceta completamente diferente. La actriz trabaja actualmente para Amazon Studios, la productora y distribuidora de cine y televisión subsidiaria de Amazon que se especializa en el desarrollo de series y la distribución y producción de películas, concretamente en el departamento de casting. La actriz ha formado parte del equipo de casting de numerosas series y películas del servicio de streaming Amazon Prime, como A Million Miles Away o Los Bills. Superorgullosa de haber sido parte del casting team de esta serie, Los Bills, escribía a principios de noviembre desde su perfil de Instagram junto a varias imágenes de la Premiere. En paralelo, Arias ha seguido desarrollando su faceta como diseñadora con la creación de diferentes productos que se pueden adquirir a través de su página web. La actriz también tiene un podcast para las mujeres latinas, Neo Mujer Estados Unidos, en el que habla junto a otras mujeres de astrología, belleza, bienestar y marca personal.